Hola, el día de hoy vamos a hacer unas velas anti mosquitos caseras, aquí te va lo que vas a necesitar y vamos a comenzar con el principal ingrediente que va a ser este que es cera de una vela, si no tienes la vela puedes comprar parafina, yo desgraciadamente en mi estado es un poquito difícil conseguirla, pero si tú tienes el privilegio de que en tu ciudad vendan la parafina, perfecto, también pues vamos a necesitar unos pabilos, en este caso yo los tengo así un poquito más rústicos, ya que en otros lados los puedes conseguir hasta encerados ya, pero como les dije no hay problema, sirven para lo mismo, lo que vamos a comenzar a hacer es trozar nuestra vela para derretirla y tú vas a calcular la cantidad de cera que vas a necesitar, yo lo hice pensando en una tacita, como esta, así antigua, pero tú lo puedes hacer incluso en una lata, no hay problema por eso, comenzar trozando la vela, ahora derretiremos a baño maría, bueno aquí les muestro el avance de como se está derritiendo nuestra cera, ya casi vamos por la mitad, es que vamos a agregar los siguientes aceites esenciales, agregaremos 10 gotas de aceite esencial de romero, esto lo haremos algo rápido para evitar que nuestra cera se nos enfríe, ahora agregaremos 20 gotas de aceite esencial de citronela, agregaremos 12 gotas de aceite esencial de menta, no importa si se las cuela una gotita de más, y por último se agregan 10 gotas de aceite esencial de eucalipto, este aceite esencial del frasquito viene así directo abierto, no tiene para el conteo de gotas, calculándolo, vamos a mezclar todo, bueno ahí queda sostenido ya nuestra vela, tuve que enrollar un poquito el pabilo porque tendría a inclinarse un poco, si no puedes poner dos lápices, yo en este momento no los tenía a la mano por eso lo hice así, pero así vamos a esperar a que nuestra vela se enfríe por completo y al final pues ya la vamos a poder usar, vamos a esperar un tiempecito y al rato les muestro el resultado, ya están listas nuestras velas, aquí tengo la primera que hice que es así natural sin color, y aquí si hice otra con color, a esta velita por cierto le agregué solamente una crayola color rosa, lo que vamos a hacer nada más es que vamos a retirar los palitos del pabilo, vamos a emparejarlo del tamaño que tú quieras, y ya están listas para usarse, nos vemos hasta el próximo video, que estés muy bien, bye! ¡Gracias!